ELLOS 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 son la pureza. Nosotros la corrupción. Ellos estaban desde antes. Les arrebataron los mares, la tierra, los confines helados del mundo. Tú, y él, empezará de regresar. Hay algo en la lluvia. Usted está avisando. Aquí abajo, en la biblioteca, las napas están rebalsadas. Lo que quiero es que usted me haga un relevamiento de los libros. Averigüe si alguno puede ser restaurado o si se perdió todo. ¿Y cómo crees que entra en un lugar que no existe? Es el loco. Parece que se murió. ¿Qué loco? El de Puerto Rico. ¿Exactamente qué hacía Dieter? Nunca te lo dijo. Dieter cuidaba un libro. ¿Oíste hablar del necronómico? ¿Este libro? ¿Oíste hablar del necronómico? Este libro. Van a tomar lo que les corresponde. Eso es lo que hace un cuidador. Esconder. Eso es lo que hacía Dieter. Y eso es lo que ahora tenés que hacer vos. Jaquemate. Para vos y para todos los tuyos. No me academy. No me banyak coisa. No me charge. No me charge. Si le sofo.